El representante legal de Pineda Comunicaciones es su presidente César Pineda. Domiciliado en la calle 235 número 11, 63 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Desde uno, te deseamos un día simplemente increíble. Muy buenos días. Esta mañana en 1. En breves instantes Noticiario Primera Edición. Luego a las 8 la serie infantil Plaza Sésamo. A las 8 o 30 siguiendo con programación infantil disfrute la serie Barney. A las 9 vea la casa de Mickey Mouse. Y a las 9, 30 tendremos un avance de Noticiario. Recuerde, seguidamente Noticiario 1. Más tarde a las 8 Plaza Sésamo. A las 8, 30 Barney. A las 9 la casa de Mickey Mouse. Y a las 9, 30 un avance de Noticiario. El siguiente programa es familiar. Para todas las edades, puede contener escenas de violencia. No contiene escenas de sexo. Debe ser visto en compañía de adultos y tiene subtítulos de apoyo. 1. Simplemente Increíble. 2. Simplemente Increíble. 2. Simplemente Increíble. 2. Simplemente Increíble. 3. Simplemente Increíble. 3. Simplemente Increíble. 3. Simplemente Increíble. 5. 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 Simplemente Increíble. a este notidiario matinal, son las 6 y media y estas son las informaciones hasta ahora de la mañana. Pánico en sector del sur de Bogotá, un sicario entró a un conjunto residencial, acribillo a un comerciante, luego se enfrentó a un vigilante y a un policía, finalmente fue abatido. Conmoción en Medellín por asesinato del mayor empresario de taxis, iba con su hija embarazada que resultó herida. Asaltan a misión médica en Bogotá, paramédicos llegaron en una moto medicalizada para atender a una joven embarazada, cuando salieron, les habían robado el vehículo con todos los equipos. Atentado terrorista en San Calixto Norte de Santander, un policía y dos menores resultaron heridos por la detonación. En Cali fueron capturados 4 sospechosos del atentado contra un local que dejó 3 personas heridas, entre ellas una niña de 12 años. Crece el llamado de personas quemadas con ácido para que los agresores reciban castigos ejemplares y evitar que sean excarcelables. Esta joven que aspiraba a ser reina de Norte de Santander y atacada con ácido en el 2010, confesó que siente pánico de salir a la calle. En Bogotá investigan denuncias sobre supuesto ataque con ácido contra este joven por parte de dos policías. No para el revuelo en Colombia por el fallo que pide investigar al presidente Betancourt por el holocausto del Palacio de Justicia. Y en deportes, el 11 Calda se juega esta noche su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores frente al Internacional de Porto Alegre. Arsenal de Sarandí y Libertad de Paraguay siguen con vida en la Copa Libertadores. Buenos días, como lo habrán notado, el día de hoy, hemos estrenado una nueva imagen en los notidiarios, un nuevo estudio, una nueva cabecera, unos nuevos rótulos y una nueva sintonía, nos acompañarán a partir del día de hoy, esperamos que sean de su agrado. Comenzamos con las noticias, momentos de pánico protagonizó en las últimas horas un sicario en el barrio Madelena en el sur de Bogotá, el hombre asesinó a un comerciante cuando entraba a su residencia, luego hirió de gravedad a un vigilante del sector y finalmente el delincuente fue abatido por un policía que llegó al lugar.